Siempre estaremos bien Y aprenderemos a caer Difícil puede ser Cuando te niegas a creer Podremos superar Lo que vivimos y vendrá Nadie puede cambiar Lo que sentimos es verdad Y yo puedo jurar Que voy a estar Cuando el tiempo llegue al final Y aquí vas a encontrar Todo lo que estás buscando Mírame Tan solo puedo darte amor Olvidaremos el dolor Sigamos caminando Y demostrando al mundo Que tan solo estaba hecho parado Nunca lejos me iré Siempre a tu lado estaré Aunque todo ande mal Mi mano puede sujetar Créeme que también Tengo miedo a no saber Lo que puede pasar Lo que la vida nos dará Y yo puedo jurar Que voy a estar Cuando el tiempo llegue al final Y aquí vas a encontrar Todo lo que estás buscando Todo lo que estás buscando Mírame Tan solo puedo darte amor Olvidaremos el dolor Olvidaremos el dolor Sigamos caminando Y demostrando al mundo Que tan solo estaba hecho parado Besarte Besarte Y entregar mi vida En un instante Amarte Siempre Tan solo puedo darte amor Olvidaremos el dolor Siempre estaré a tu lado Así pasen los años Sujetando mi mano Sigamos caminando Y demostrando al mundo Que tan solo estaba hecho parado Siempre estaremos bien Sujetando mi mano Sujetando mi mano